¡Suscríbete! Oremos también por cada una de sus intenciones, pero le pedimos de manera especial en esta noche que oremos por Radio Natividad. Las personas que desean llamar para compartir también el Santo Rosario, lo pueden hacer solamente llamadas por CanTV al 0276-343-1662. Repito, las llamadas solamente las recibimos al 0276-343-1662. Y los mensajes los pueden pasar al 0424-704-1430 por WhatsApp. Y nos encomendamos hoy a nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios y la Madre Nuestra en este Santo Rosario Jueves Sacerdotal. Nos unimos también al Papa, a los Obispos, a las religiosas, a los religiosos, a los seminaristas y a la santificación del clero. Pero las personas que nos escuchan en este momento, les pedimos que hagan también una oración por esta emisora de Radio Natividad. Y vamos a empezar con el Santo Rosario. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ello ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hoy vamos a meditar lo misterio luminoso. Recordemos que pueden llamar solamente por CanTV al 0276-343-1662 o pueden también mandar mensaje de WhatsApp al 0424-704-1430. Primer misterio luminoso, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Del Evangelio de San Mateo. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él, salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios, que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. Palabra del Señor. La persona que está en línea, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, padre. Le llamo desde Montevideo, Uruguay. Muy bien. Podemos iniciar con el Padre Nuestro y las Diez Avemarías. ¿Tiene alguna intención antes de iniciar este primer misterio? Recordemos que ustedes también nos van a ayudar a orar por Radio Natividad. Una oración muy especial. Ok, padre, está bien. Bueno, yo pido por mi familia aquí en Uruguay, por mi nieto, por mis hijos, por la mamá de mi nieto, perdón, por todos nosotros acá, los migrantes, los migrantes del mundo entero, por la que Dios siempre nos vea con ojos de misericordia, y que las metas que nosotros tenemos como migrantes en el mundo entero sean de bendición y de paz para todos nosotros, así sea con esfuerzo, dedicación, constancia y perseverancia, y que ustedes siempre nos bendigan por allá a todos nosotros, porque siempre los escucho, y de verdad que es un gran alivio, una gran esperanza y una paz en el corazón de escucharlos a ustedes, y que Dios me los bendiga siempre, siempre me los bendiga. Amén. Muy bien, hacemos una oración muy especial también por los inmigrantes, como lo acabó de decir usted en este momento, especialmente por esta familia que está en sintonía con Radio Natividad. Vamos a iniciar con el Padre Nuestro y las Diez Avemarías. Ok, perfecto, padre. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Que Dios me la bendiga y que tenga una feliz noche. Continuamos con el Santo Rosario, lo misterio luminoso, y estamos meditando estos misterios del Santo Rosario. Y les pedimos a las personas mucha oración por Radio Natividad. Que nos ayuden a orar por Radio Natividad. Y aquellas personas que se deben llamar, lo pueden hacer al 0276-343-1662. O pueden colocar también su mensaje, sus intenciones, al 0424-704-1430. Y vamos con el segundo misterio, que son las bodas de Cana, segundo misterio luminoso. Del Evangelio de San Juan, hubo una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También Jesús con sus discípulos se terminó el vino preparado para la boda. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, aún no ha llegado mi hora. María dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. El mayordomo después de probar el agua convertida en vino, le dijo al novio, Tú has dejado el mejor vino para el final. Este fue el primer milagro de Jesús. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches, ¿dónde nos llaman? Buenas noches, de Capacito. Muy bien, alguna intención muy especial. Sabemos que estamos orando mucho por la donatidad, y le pedimos también esta oración de Capacito. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Nori Pulido. Nori. ¿Alguna intención de este segundo misterio en especial? Sí, Padre. Quiero colocar las intenciones por los padres, por el obispo, por el Papa, y por todas las personas que están pasando alguna dificultad de enfermedad, para que Dios les sane, y también por los que viajan, también por Radio Natividad, por todos los que trabajan ahí en Radio Natividad, y bueno, por todas las personas, para que no les falte el pan de cada día, que Dios siempre nos bendiga con el pan de cada día, y bueno, que todos los niños también se curen, todos los niños que estén pasando por una enfermedad, que Dios los bendiga, y Dios los cuide, y los proteja. Muy bien, nos unimos con todas estas intenciones, y también le pido, como usted decía hace rato, y yo sé que muchas personas en este momento están en sintonía con Radio Natividad, una oración muy especial por Radio Natividad. La primera parte la hacemos nosotros, y la segunda parte la hace usted del Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a los gran Señoras. Ave María Purísima, sin pecado original concedida, hoy Dios mío, perdona nuestros pecados, y líbranos del fuego del infierno. Cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu divina misericordia. Amén. En el corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dios ruega por nosotros. Amén. Gracias, Padre. Dios me lo bendiga, Nori Pulido, desde el... Capachito. Desde Capachito. Y también nos unimos a la oración de muchas personas, que en este momento hacen el rosario también, por Radio Natividad. Recordemos, para las llamadas las pueden hacer el 0276-343-1662, o algunas intenciones por mensaje de texto o WhatsApp, 0424-704-1430. Y hoy nos unimos también, como decía hace rato Nori, pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y nos unimos también a una intención muy especial, de Radio Natividad. Y vamos a meditar el tercer misterio luminoso, el anuncio del reino, invitando a la conversión. Del Evangelio de San Marcos, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y recordemos que estamos meditando hoy jueves, sacerdotal, lo misterio luminoso. Y en este misterio luminoso, hacemos por las oraciones también, de todos ustedes. Vamos a iniciar con el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Amén. ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida Perdona nuestros pecados Libra el fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a la más necesitada De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros ¿De dónde nos llamas Señor? De aquí la Machirí parte alta De la organización Villa Dorada ¿Cuál es su nombre? Ángel Ángel, ¿alguna intención muy especial? Especialmente por Radio Natividad Muy bien Por nuestro país Venezuela Y por todos los que están sufriendo De alma y de cuerpo Y por los que están muchas veces en soledad Muy bien, nos unimos a estas intenciones Dios me los bendiga Gracias por participar De este tercer misterio luminoso Dios me los bendiga Seguimos meditando los misterios luminosos Las personas que deseen llamar Al 0276-343-1662 Por llamadas de Can TV Tiene una persona que deseen mandar una intención Por mensaje de texto Al 0424-704-1430 Y continuamos con el cuarto misterio luminoso La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo Del Evangelio de San Mateo Seis días después Toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan Y los lleva aparte a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Su rostro se puso brillante como el sol Y sus vestidos se volvieron blancos como la luz En esto se les aparecieron Moisés y Elías Que conversaban con él Una nube luminosa los cubrió con su sombra Y de la nube salía una voz que decía Este es mi hijo amado En quien me complazco Escúchenlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenas noches ¿Dónde nos llama? Buenas noches Padre De aquí de Pueblo Nuevo de Bellomonte De Bellomonte ¿Cómo se llama usted? Miriam Rangel Miriam Rangel Miriam, ¿alguna intención para este cuarto misterio? Sabemos que todos estamos orando Por Radio Natividad Para que se une a esta intención también Hoy y mañana Todos estos días Las personas que los escuchan Pero tú tienes alguna intención muy especial En este cuarto misterio Sí, por Radio Natividad Por todos los que están allí Todos los que laboran en ello Por usted Padre también lo pido Por el Santo Obispo Por el Papa Por Monseñor Mario Moronta Por su salud Por Monseñor Alfonso Márquez Por todos los abuelitos De los ancianatos De los hogares Muy en especial La del hogar San Pablo Por todos los emigrantes Que andan ya Fuera de toda la familia Por nuestros hijos que están fuera Por tantos enfermos Por los niños de calle Digo yo Bueno, por las necesidades que hay en los hospitales Tantos enfermos Bueno Padre Bueno, nos unimos a esta oración La primera parte del Rosario La hacemos nosotros Y la segunda la hace usted Y iniciamos con el Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona Señor nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos Aquellos que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos Señor de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos gran Señora Ave María purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libraos el fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a la más necesitada De tu divina misericordia Amén Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Que el Rosario de María Nos libre de todo mal Y nos libre de todos nuestros pecados Adoremos noche y día A la Reina Celestial Dios me la bendiga Muchas gracias Por llamarnos y hacer este misterio Del Santo Rosario Señora Miriam Seguimos en continuación Del Santo Rosario El Quinto Misterio Luminoso Las personas que deseen llamar Al 0276 343 1662 Y estamos meditando El Quinto Misterio Por Radio Natividad Y muchas personas que nos siguen Por las redes sociales Y por esta emisora Y en el Quinto Misterio Tenemos la institución De la Eucaristía De los Evangelios De San Juan Y de San Mateo Sabiendo Jesús Que había llegado su hora De pasar de este mundo Al Padre Habiendo amado a los suyos Que estaba en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras estaban comiendo Tomó Jesús pan Y lo bendijo Lo partió Y dándoselo a sus discípulos Dijo Tomen Coman Este es mi cuerpo Tomó Una copa Y dada las gracias Se las dio diciendo Beban de ella Todos Porque esta es mi sangre De la alianza Que es derramada Por muchos Para perdón De los pecados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenas noches ¿De dónde nos llama? Buenas noches De Colón De Colón ¿Cuál es su nombre? Ana Gutiérrez Ana Estamos orando Por Radio Natividad Yo sé que usted lo hace Y muchas personas Que nos escuchan En este momento ¿Alguna intención Para este quinto misterio luminoso? Sí La necesidad De una vivienda Que estoy en eso Es una necesidad urgente Bueno Por esta petición Vamos a pedirle a la Virgen Amén Y no solamente Para mí Para muchas personas Que estarán en la misma situación Ok Entonces nos unimos A esta intención Nos unimos también Por las personas De Colón Sabemos que Colón Nos sigue mucho Y le pedimos también Sintonía En especialmente Orar por Radio Natividad Y por las personas Más necesitadas Y por sus intenciones En especiales Este Inicie con el El Padre Nuestro Y las diez Ave María Ana Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga fe Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu divina misericordia. Amén. Padre, ¿quiere cantar algo a la vista en un momentico, nada? Bueno, rapidito. Ave, 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 Ave María, Ave, 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 Ave María, Bueno, Dios me la bendiga, Señora Ana, gracias por ayudarnos a rezar el Santo Rosario, el quinto misterio de los misterios luminosos. Dios le bendiga a usted y a la comunidad de Colón, que nos siguen por Radio Natividad y las redes sociales. Seguimos meditando el Santo Rosario, la persona que desee llamar, al 0276-343-1662, Virgen Purísima y Castísima, ante su Santísimo Parto, a los mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en el parto, a los mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, a los mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La salve la ofrecemos por Radio Natividad, por las intenciones de este Santo Rosario, por las personas que en este momento oran a la Santísima Virgen, pidiendo por alguna intención especial. Y decimos todo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, Hijo de Eva, a ti suspiramos y miende llorando, en este valle de lágrimas. Hea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, justo bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, Amén. Amén. Alabamos y suplicamos a nuestra Reina del Cielo con las letanías diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre Virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, Ruega por nosotros, vaso digno de honor, Ruega por nosotros, vaso insignia de devoción, Ruega por nosotros, rosa mística, Ruega por nosotros, torre de David, Ruega por nosotros, torre de marfil, Ruega por nosotros, casa de oro, Ruega por nosotros, arca de la alianza, Ruega por nosotros, puerta del cielo, Ruega por nosotros, estrella de la mañana, Ruega por nosotros, salud de los enfermos, Ruega por nosotros, refugio de los pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los migrantes Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta al cielo Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Señor Jesucristo Amén Oremos O Dios cuyo hijo unigénito Con su vida, muerte y resurrección Nos alcanzó el premio de la vida eterna Concedernos a los que meditamos con veneración Lo misterio del santo rosario Los luminosos De la bienaventurada siempre Virgen María Imitar los ejemplos que contiene Y alcanzar los premios que promete Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañen siempre Amén Al Señor de la engloria Pueden irse en paz Demos gracias a Dios Y seguimos orando por Radio Natividad Las personas que nos siguen por redes sociales Y por Radio Natividad Muchísimas gracias a todos ustedes Y recuerden Radio Natividad La emisora católica del Táchira Donde somos la voz de Dios Y tú eres parte de él Para que en todas sus oraciones de esta noche Sea colocada Radio Natividad Y sean todos ustedes También los que oren y le pidan A ese Dios de Israel Y a Mamita María Por ella Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Bendecida noche para todos